Al menos el 15% de las unidades en Hermosillo cuentan con el sistema de localización GPS. Sin embargo, no utilizan la modalidad para viajar seguros, según la Secretaría de Transporte de la CTM en Sonora. Alejandro Rocha, subsecretario del organismo, dijo que aún falta mucho por trabajar en el tema, ya que los vehículos son modelos atrasados. Desafortunadamente, las unidades que cuentan con carros nuevos, el GPS, no se trabaja en la modalidad de taxi, de alquiler, no se trabaja mediante una aplicación, son pocas las organizaciones que lo tienen, como el vuelo taxi, por ejemplo, pero no llegan a tal forma como GPS, no se trabaja en base a eso, desafortunadamente es como estar con un proceso a futuro de implementarlo. A pesar de ello, los taxistas se organizan a través de grupos de WhatsApp, donde están en constante comunicación para brindar servicios a las colonias conflictivas y así evitar ser asaltados. Para Noticias Telemax, Sofía Calvillo.